Los aplausos para nuestro bello himno, que nos identifica como guatemaltecos. Así también tenemos la entonación del canto de Patsún de mis recuerdos, que también es el canto que nos identifica como Patsuneros, que también está a cargo de Keilin Noemí Tesawí, ¿verdad? Así que vamos a cantar como buenos patsuneros el canto a Patsún. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!